El presidente cubano Raúl Castro y el primer ministro ruso Dmitry Medvedev quieren dinamizar el comercio y la cooperación bilateral que se deterioraron notablemente tras la desintegración de la Unión Soviética. Entre la batería de acuerdos firmados o por firmar entre ambos mandatarios en La Habana se destacan la condonación de parte de la deuda de 30.000 millones de dólares que tenía Cuba con la URSS y un plan de 10 años para refinanciar el resto, el alquiler en leasing de varios aviones rusos y el refuerzo en la cooperación energética. La visita de Medvedev tiene como telón de fondo la inminente reelección el próximo domingo de Raúl Castro como presidente cubano. Desde que sucedió a su hermano Fidel al frente del país, el menor de los Castro ha tratado de reformar el modelo económico de la isla que Cuba acalcó del soviético en los años 80, tratando al mismo tiempo de preservar el régimen socialista.